Muy buenos días amigos y amigas de la zona norte de San Salvador, reciban cordial saludo de su servidor Jorge Flores, hoy 25 de enero del 2017, listo para conversar ahora sobre un tema muy interesante, porque tiene que ver con la vida, con la realidad nacional, con la prevención de violencia que tanto daño le causa a nuestro país, todos somos testigos de las noticias que nos llegan de diferentes puntos del país, relativos a la violencia, relativos a la juventud. En ese sentido es interesante saber y conocer que hay gobiernos locales que trabajan mucho, que invierten mucho dinero en fondos del FODES a veces, a veces fondos propios, a veces fondos que se consiguen en el exterior, los invierten en la prevención, por eso con el ánimo de que en sus municipios las tasas de violencia tiendan a disminuir y que la juventud pues tienda a tener otras cosas en que pensar, en que hacer de cara a formarse un plan de vida. Por eso esta mañana yo hemos invitado acá ya de tradición los días miércoles a los amigos de Ciudad Delgado y hoy me acompaña aquí el mero mero, el jefe de deportes de Ciudad Delgado, el señor Wilfredo Barrera, un amigo a quien le voy a dar los buenos días y la bienvenida acá al canal 77 nuevamente y él nos va a comentar qué está haciendo Ciudad Delgado en el tema del deporte, obviamente esto tiene que ver con el objetivo de la prevención y la recreación en aquel municipio. Muy buenos días, don Wilfredo. Buenos días, licenciado, gracias por la oportunidad que nos brinda en su canal para podernos expresar a toda la teleaudiencia y como lo decía usted pues manifestarles y hacerles de su conocimiento de todos los programas que se desarrollan en el municipio de Ciudad Delgado en prevención de la violencia con la niñez, la adolescencia y la juventud. Realmente somos un municipio trabajador arduamente en ese tema. Correcto. Y a los amigos televidentes nos pueden, ya estamos ahí en las redes sociales, nos pueden preguntar, nos pueden comentar. Aquí está don Wilfredo ansioso de responder algunas preguntas que ustedes puedan tener relativos al tema del deporte en Ciudad Delgado. Vamos a ver, don Wilfredo, quiero que me empiece, nos comience a comentar. ¿Es una política de gobierno de la alcaldía municipal de Ciudad Delgado el tema del deporte? Realmente lo podemos visualizar de esa manera. En el 2006 que el licenciado Tomás Minero asume la dirección del municipio como alcalde, uno de sus programas insignia fue eso, trabajar arduamente por la niñez, la adolescencia y la juventud en la recreación, la convivencia ciudadana y el deporte. Y es así como hasta este día, día con día, venimos haciendo el esfuerzo para que eso se sostenga y se mantenga de la mejor manera y podamos tener unos jóvenes productivos en nuestro municipio y que en este momento nos sentimos muy orgullosos de ser un municipio bastante metido y lleno en el tema del deporte, en el tema de juventud, en el tema de talleres vocacionales. Tenemos una serie de actividades que van exclusivamente a la niñez, adolescencia y juventud en nuestro municipio y en especial en mi caso en el área del deporte. El deporte, usted como profesor en el área de deportes y coordinador de toda la política deportiva en Ciudad Delgado, ¿cree usted que el deporte puede ser una buena metodología como para que los muchachos puedan tener la posibilidad de crear un proyecto de vida? Sí, sí, definitivamente lo tenemos muy comprobado. Su servidor, antes de estar a cargo del área de deporte, fue miembro del Consejo Municipal por tres periodos y siempre ha estado al frente de lo que es la recreación y deporte en el municipio y tenemos ejemplos palpables, especialmente de jóvenes que a este momento tendrán 18 o 20 años, que en algún momento su mentalidad, su deseo era tal vez pertenecer a un grupo no deportivo, no que de otra índole. Y en nuestras escuelas se han sostenido, se han mantenido, porque aparte, déjeme decirle, de que aparte de lo deportivo que hacemos, también les inculcamos valores, responsabilidad, amor a la familia, hacia ellos mismos y entonces sí, estamos convencidos en Ciudad Delgado, por eso el licenciado Tomás Minero le sigue apostando mucho al deporte, porque tenemos la evidencia clara de muchos jóvenes que están inmersos hoy, jugando en segunda división hasta en primera división y que han sido parte de nuestras escuelas deportivas. ¿Y de qué edades inicia la práctica del deporte según el plan que ustedes tienen ahí en Ciudad Delgado? Tenemos desde la edad de 7 años, o sea, desde 7 años hasta jóvenes de 18, y los que van saliendo de 18 vamos buscando el método y el mecanismo de seguirlo manteniendo, ya sea, no tal vez en nuestras escuelas, verdad, porque nuestras escuelas llegan de 7 a 18 años, pero sí nos dejamos sueltos al joven o a la señorita para seguir haciendo una recreación. Aprovecho la oportunidad para explicarles este detalle, el licenciado conjuntamente con el colectivo de trabajo que tenemos, visualizamos esa parte, cuando el joven ya cumple 18 años, ya no puede estar en nuestras escuelas, entonces, ¿qué va a hacer de él? Entonces, se nos ocurrió una muy buena idea, gracias al licenciado que le apostó, desarrollar un torneo comunitario, a donde se ven inmersos colonias, barrios, cantones, señoritas y caballeros, hacen sus respectivos equipos y la municipalidad desarrolla dos torneos al año para tener, jugando a toda esta juventud. Ok, el deporte no, bueno, sabemos que en El Salvador el deporte rey es el fútbol, aunque nuestra selección no le gana a nadie, ¿verdad? Eso es una desgracia, hay que decirlo, pero el fútbol es el deporte rey, en Ciudad Delgado no debe ser la excepción, pero, ¿qué otros deportes se practican en Ciudad Delgado? Además del fútbol. Qué buen comentario el de la selección, y aprovechando lo que usted dice, sería bueno que ya nuestros directivos nacionales pusieran las barbas en remojo y le diéramos otra dirección. ¿Cuáles barbas? Que se vayan, no están haciendo nada. Correcto, sí, yo estoy de acuerdo con usted, y por lo del municipio, sí, nosotros tenemos seis escuelas deportivas. ¿Seis? Como usted decía, el deporte rey es el fútbol, ¿verdad? El fútbol, correcto. Pero aparte de nuestra escuela de fútbol, tenemos nuestra escuela de baloncesto, igual, en todas las escuelas son niños de 7 años a 18. Tenemos nuestra escuela de karate, nuestra escuela de boxeo, nuestra escuela de natación, y hace seis meses montamos, y gracias a Dios está dando un buen resultado nuestra escuela de patinaje. Entonces, son seis disciplinas que se administran directamente desde la municipalidad, pero con los centros educativos les apoyamos en el deporte que practican, porque no necesariamente los sometemos a que, si no practican estos seis deportes, no les podemos dar apoyo, no, de ninguna manera. Son seis escuelas municipales, pero nos vemos inmersos a nivel educativo y comunitario en el deporte que las comunidades o los centros educativos quieran desarrollar. Ok, yo sé que ustedes tienen muchos escenarios, varios escenarios deportivos en las diferentes comunidades, y eso ha meritado mucha inversión, hacer todo eso. Ah, no, pues claro, gracias a Dios tenemos dos polideportivos, uno en Colonia Santa Alegría, el barrio Las Victorias, y uno en Colonia San José, Cantón Plas del Pino. Se ha comprado un terreno aquí a la altura del kilómetro 10 y medio, entre la carretera Troncal de Norte y la antigua carretera, y se pretende construir otro polideportivo, y a la infraestructura que ya existe, como canchas de baloncesto, canchas de fútbol, o canchas de futbolito macho que le llamamos, se le está dando una mejor atención, para un mejor mantenimiento y que hayan esos espacios de recreación. Las que ya existen en el municipio de Ciudad de Algarvec. Sí, definitivamente, que carecemos, déjeme decirle, carecemos de mucho espacio, pero el poco recurso que tenemos, estamos tratando de aprovecharlo de la mejor manera, como usted decía, ejecione una buena inversión económica. Es que Ciudad Delgado, la topografía no le ayuda mucho, ¿verdad? O sea, es muy quebrado el terreno. Correcto, así es. Ah, ustedes tienen que andar buscando ahí el único espacio plano para más o menos construir un escenario deportivo. Fíjense que uno de los sueños del licenciado Tomás Minero, y que él dice que Dios le permita desarrollarlo, es tener un mini estadio. Claro. Un mini estadio, y nos ha sido difícil, como usted lo acaba de plantear, conseguir un espacio, un terreno, que reúna las condiciones para poder desarrollar este tipo de construcción. Pero él tiene ese sueño, ha realizado mucho, y yo lo personal me atrevo a decirle de que el día de mañana, que no va a ser muy rápido, pero el día de mañana que el licenciado ya no esté al frente de la comuna de Ciudad Delgado, va a quedar esa obra estructurada ahí. Claro. Lo que tienen que hacer, y les voy a dar el consejo, hay que robarle terreno a Popa, de todos modos en Popa no hacen nada, y aquí es bien plana. Hay muchas zonas muy planas, en las cuales podría caber perfectamente el estadio. De todos modos, aquí no hace nada el gobierno local. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigos, en este programa, y al regresar, vamos a conversar con don Alfredo Barrera sobre la metodología que sigue en estas escuelas de fútbol, y cómo esto está contribuyendo a sacar de los nichos de violencia a la juventud ahí, en Ciudad Delgado. A dos, tres kilómetros de acá, en la ciudad de la ciudad de Popa, se hace trabajo con la juventud. Regresamos. Gracias, gracias. Regresamos a su espacio de la entrevista. Quiero conversar con don Wilfredo sobre esa metodología que ustedes utilizan en las escuelas y en los diferentes escenarios deportivos, en el sentido de cómo contribuye el deporte como metodología de prevención. Me refiero, por ejemplo, si los muchachos, si los niños llegan solitos, están con los padres, o qué requisitos tienen ustedes para que los niños jóvenes, señoritas, pertenezcan a las escuelas de deporte, y digo de deporte porque son de diferentes disciplinas, qué requisitos tienen ustedes para ir avanzando en ese tema de la prevención, porque no es solo pegándole a la pelota que es que vamos a salir de la violencia, puede haber un mágico González, pero puede ser un tremendo... ¿Me entiendes? O sea, ¿qué hacen ustedes? Fíjese que la pregunta está muy interesante. En realidad, tenemos una metodología de que... Bueno, de hecho, en el penal de Mariana hay buenos partidos. Tratamos la manera de que el niño, niña, adolescente o joven sea acompañado del padre o madre de familia. Sí. Y si lo hace con los dos, mucho que mejor. Hay ocasiones que son las abuelas o las tías, ¿verdad? Pero sí les ponemos como un requisito indispensable de que debe de haber un responsable directo de cada alumno en nuestras escuelas. Llámese la disciplina que sea, porque usted acaba de decir algo muy importante. El solo darle la pelota al niño, el solo enseñarle la técnica, el solo darle la pedagogía de cada deporte, no consiste en que ya estamos haciendo la prevención. Claro. Ese es un método, pero sí nosotros tenemos una unidad de valores y coordinamos con el compañero que está a cargo de esa unidad y le damos charlas educativas a los niños. De igual manera, en psicología, les mostramos talleres a donde la unidad de la mujer trabaja conjuntamente con el área de deporte y les hacemos exposiciones a donde verdaderamente les hacemos ver la problemática que les puede generar en su vida que ellos se metan a cualquier otro grupo, llámese de la índole que sea, menos deporte. O sea, debo entender o debemos entender también los medios televidentes que en las diferentes escuelas de deporte de Ciudad Delgado trabaja un equipo multidisciplinario. Correcto, así es. Estamos coordinados de esa manera. Porque ahí hay que atacar, por ejemplo, el tema de género con la unidad de la mujer, el tema psicológico con la unidad médica, correcto. ¿Así trabajan ahí? Sí, definitivamente sí. La gerencia social está estructurada de esa manera. Ya les decía yo, aparte de las que usted ha mencionado, está también la unidad de juventud, la unidad de educación que conjuntamente nos coordinamos, preparamos talleres y hacemos actividades que vayan a corte y a la necesidad de cada tema. Le voy a poner un ejemplo bien palpable que se nos dio a fin de año en la escuela de baloncesto. Dos jóvenes, una señorita con problemas bastante serios, tanto emocionales como familiares. y ahí vino la unidad de educación a través de señoritas que tenemos en los programas de becas, ya casi por egresar de las universidades, trataron psicológicamente a estos jóvenes que nos ayudó y fue de un gran beneficio. Entonces, dejamos palpable de que nosotros en Ciudad Delgado no nos preocupa solo el crear un buen deportista, siempre el licenciado Tomás Minero ha estado pendiente de eso, él dice de qué sirve un gran deportista, excelente, usted lo decía, similar al mágico, pero no va a tener valores, no va a tener cultura, no va a saber respetar, ni a sí mismo, entonces por eso nos preocupa realmente la integridad física, emocional y personal de cada miembro o niña o niño de nuestras escuelas. Es interesante, y mientras los padres, madres o encargados que llegan con sus hijos a las escuelas y sus hijos están ahí en el entrenamiento, en el proceso que están llevando a cabo, ¿qué hace esa gente? Me refiero a los mayores, los que están ahí esperando. Fíjense que los hemos estado incentivando, han hecho la liga de veteranos también. Fíjense que lo primero que hemos hecho con padres y madres de familia, tías o responsables, es organizar las juntas directivas. Entonces, estamos en cada disciplina deportiva en nuestras seis escuelas armando en este momento y organizando y estructurando las juntas directivas que van a representar a X Deporte, pero que van a tener participación de 10 a 12 padres por cada junta directiva. Y es bien bonito ir a los escenarios deportivos donde nuestras escuelas hacen sus prácticas y ver a los padres ahí inmersos, involucrados y pendientes del quehacer de sus hijos, especialmente cuando vamos a las actividades deportivas tanto internas como externas de nuestro municipio porque nuestra escuela de fútbol participa dos veces al año en el torneo de las acfas. Nuestra escuela de natación ya está haciendo competencia a nivel nacional, la de patinaje por igual. He visto uno que es boxeo ahí en la plaza Monseñor Romero, eso son de ustedes también. Sí, sí, en el día los vi ahí con los ojos azules a un par, pero no era porque sean azules sino que así lo tenían. De tanto, no, en nuestra escuela de boxeo, en nuestra escuela de boxeo ahí hacemos jornadas boxísticas para exhibición para que la población delgadense y la que nos visita vea que tenemos ese talento también y de ahí de esa escuela, de nuestra escuela de boxeo, como les decía, hemos sacado muy buenos talentos, tenemos en este a Carlos el Espíritu González y hasta peleando a nivel profesional que es de nuestro semillero de ahí en la escuela de boxeo. ¿Y ellos a dónde entrenan? Porque un día pasé por ahí, lamentablemente no andaba cámara en ese día, pero sí, me detuve y estuve viendo ahí que se estaban dando con los guantes, o sea, ¿dónde entrenan ellos? ¿Dónde está esa escuela? ¿De esa escuela de boxeo? ¿Los amigos también conozcan? Ah, no, pues claro y se acerquen, ¿verdad? Sí. Nuestra escuela de boxeo está en el... Si quieren tener los ojos azules, ahí se los ponen azules. Está en el salón de usos múltiples del mercado municipal La Placita, ¿verdad? Ahí está nuestra escuela de boxeo, ya tiene años de estar funcionando ahí, dirigida por el profesor Mario Méndez, alguien que fue un boxeador hasta campeón a nivel internacional y, como usted lo decía, la invitación es abierta, en ninguna de las seis escuelas se cobra inscripción no hay pago de mensualidades porque es un beneficio que el licenciado Tomás Minero le da a la población del cadencia. Si yo fuera, digamos así, que soy de acá del municipio de Apopa, ¿puedo, pudiese llegar e inscribirme ahí un poco así de coladito en Ciudad Delgado en alguna escuela? En realidad, sí. ¿O es exclusivo? No, en un inicio se dio la exclusividad porque es nuestro municipio, pero somos excluyentes. Nosotros en Ciudad Delgado somos excluyentes. ¿Incluyentes? Incluyentes, no excluyentes, no que incluyentes, perdón. Y le damos oportunidad a todo aquel niño, joven, señorita, que desee ser parte. Me atrevería a decirle que en la escuela de fútbol tenemos dos niños, uno de Apopa y uno de mexicanos, que desde pequeños están por ahí y por razones ajenas se movieron a esos municipios y siguen siendo parte de nuestra escuela. Y me parece que en boxeo también tenemos ahí y en baloncesto. Así que no hacemos excepción. Es que le comentaba eso porque los amigos, acá los vecinos de Nejapa, ellos también tienen sus propios esfuerzos deportivos, sus escuelas. Bueno, ahí estamos viendo imágenes del deporte, creo que es la Maratón Santiago, que es parte de los deportes que realizan ustedes y creo que es la joya de la corona del deporte, la Maratón Internacional. Sí, claro, ese es un evento que se desarrolla año con año en el mes de noviembre y ya lo decía usted, nuestra joya deportiva, son 54 años interrumpidos, gracias a Dios, que se celebró este mes de noviembre pasado. Es internacional, ustedes pueden observar en las tomas anteriormente a la que está en la entrevista pública de Guatemala, era de Nicaragua y nuestra Maratón es internacional. Así que, no, ya usted lo decía, es algo muy bonito que preparamos para todo aquel amante del deporte del atletismo. Ok, me llamó la atención cuando vimos, le dimos cobertura a ese evento que hay un señor ahí que tiene muchísimos años de correr, el famoso Gallo Claudio, Gallo, Gallo, Gallo Toche, Gallo Toche, Gallo Claudio en caricatura. Ese señor ha corrido casi todas las ediciones. Fíjense que él es, él es netamente delgadense y tenemos el privilegio de que él corrió hasta en la Mastoc, porque él corrió para Antel en su juventud, fue quizás el mejor atleta que tuvo el equipo de Antel y nos representó dignamente a nivel nacional e internacional y qué orgullo pues que él sea de Ciudad Delgado y hasta este día, gracias a Dios, ahí está activo, ustedes dieron cobertura en este mes pasado de noviembre, ahí estaba presente él en la edición 54. Sí, ese es un ejemplo y él participa en las escuelas ahí de deporte o solo llega a correr. Sí, realmente hoy, hoy ya no, hoy se llama por deporte, ¿verdad? Sí, años anteriores y él estuvo siempre pendiente, de hecho, se le convocaba para pedirle asesoramiento, para que nos diera ideas y ha sido de muy beneficioso el municipio con él en tener ese aporte técnico que él posee. Pregunto porque en otros países donde se apoya, ahí aparece usted en WhatsApp, me parece, que fue cuando trajeron como 40 mil goles ahí que le metieron, no, esa vez ganaron. Ah, no, esa es una inauguración en Santa Alegría, ¿verdad? Sí, ahí se puede ver que estamos reinaugurando el alfombrado de la cancha sintética del Polideportivo Santa Alegría. muy bonito ahí, o sea, increíble, como yo lo conocí ahí y me tocó llegar, vi el espacio pequeño, pero bien ordenado, me gustó, me gustó ese espacio. Y fíjese que de igual manera es el Poli de San José en Cantón Plan del Pino, pequeño, pero muy estructurado, muy bonito, muy cuidado, realmente tenemos esa preocupación porque nos interesa que nuestras niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia, a pesar de que son pocos los espacios, pero que los tengan condiciones aptas para hacer deporte. No, correcto. Retomando al comentario que le hacía sobre los veteranos que son ejemplos, que son como referentes para las nuevas generaciones, en otros países los mantienen ahí en los espacios deportivos. O sea, por ejemplo, el señor este en que hablábamos, el gallo Toche, que es un maratonista, imagino que el señor volaba en su momento, ¿no?, en su mejor momento, era un velocista. Ese es un ejemplo para, y una inspiración para los demás, para los niños, los que quieran ser maratonistas. por ejemplo aquí, denme el nombre de un atleta de alto rendimiento del Salvador, solo está la delgadense que ahora es diputada y ya le olvidó correr. Y ya está marchista. Sí, sí, pero ya no, en el tema de maraton no hay. Sí, realmente no. No, es muy importante lo que usted manifiesta, yo creo que el deber ser ese sería, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, a veces, bueno, nosotros como municipalidad, no hemos, a pesar de tener una edición tan bonita y tan única, tan especial, porque es internacional la Maratón Santiago, no hemos desarrollado y potenciado el atletismo. Sí, sí. A pesar de que sí, en el municipio se practica mucho, porque aparte del gallo Toches, también está el profesor Piche, aquí en Calle Real, él tiene un equipo de atletismo muy bueno, competitivo a nivel nacional e internacional, mucho joven, señorita, hombre ahí, practicando atletismo y creo que es uno de las misiones que debemos de tener como municipalidad, implementar una escuela de atletismo para darle valor y validar lo que usted estaba planteando. Claro, claro, acuérdese que, si bien es cierto, el muchacho lo puede informar ustedes, pero en un determinado momento puede ser representante de nuestro país en el torneo internacional. Hay un esfuerzo en San Pedro Mazahual y lo traigo a cuenta porque allá hay un amigo que tiene una escuela de esgrima, los niños de aquel cantón, cantón el Carmen se llama, son esgrimistas y son los campeones nacionales de esgrima y campeones centroamericanos de esgrima, o sea, aquellos niños de cantón que entrenan en un río, ahí entrenan. Mire que interesante esa única experiencia. Ahí está, así que, y él es un veterano de ese deporte que está ahí trabajando con los hipotes con su propio esfuerzo. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa, al regresar seguiremos conversando acá con don Wilfredo Barrera sobre el tema del deporte y los planes que se tienen para ir avanzando en este tema de la prevención como metodología, usando el deporte como metodología. No nos cambien, este es Norte B. ¡Gracias! Gracias, gracias. Regresamos a su espacio de la entrevista. En esta mañana estamos conversando con don Wilfredo Barrera, jefe de deportes de la alcaldía de Ciudad Delgado. Él nos comenta cómo son las experiencias que están llevando a cabo ahí con los jóvenes, adolescentes y también señoritas que participan en las diferentes escuelas de deporte. Me decía don Wilfredo que hay escuelas de boxeo, patinaje, baloncesto, karate, karate, natación, fútbol, natación. Son seis escuelas. Seis escuelas. O sea, son seis disciplinas. Sí, definitivamente seis disciplinas. Seis maestros. Así es. Monitores. Monitores ahí con niños de niñas de siete años hasta jóvenes de dieciocho. Ajá, o sea, ¿y cuántos niños participan en conjunto? ¿Tienen algún dato? Sí, sí, tenemos una estadística porque llevamos un registro por escuela y en este momento que ha iniciado el año estamos trabajando con trescientos ochenta niños jóvenes en este momento. ¿Trescientos ochenta personas? Sí. Es un buen número. Sí, sí, realmente llegamos mucho a la población, trabajamos todas las semanas. ¿Cuánto significa atender a trescientos ochenta personas en el área del deporte para Ciudad Delgado en términos económicos? Semanalmente andaremos haciendo una inversión solo por atención de practicar el deporte sin ponerle otro agregado, un costo de unos ochocientos dólares. ¿En la semana? En la semana. ¿Por escuela? Por escuela. No, generalizado. Generalizado. Hablando del salario de los profesores, monitores, el implemento deportivo y en algún momento rehidratar a los niños, niñas. Sí, sí. pero eso le estoy dando un balance económico así como real, ¿verdad? Son alrededor de unos tres mil doscientos dólares a la semana. Perdón, al mes. Al mes, aproximadamente una inversión directa con ellos. Ajá. Posteriormente cuando hay salidas del transporte, el refrigerio, o sea que creo yo que en la realidad andamos haciendo una inversión de cinco mil dólares mensuales solo en las seis escuelas. Y una pregunta, ¿y la empresa privada de Ciudad Delgado participa de esto, colabora, se mete con ustedes o se mantiene al margen? ¿Cómo trabaja eso? Fíjese que en Ciudad Delgado sí realmente la empresa privada se mantiene al margen, pero hoy ¿qué? Son bien apáticos, déjeme decirle, su servidor cuando fue miembro del consejo municipal siempre en el área de deporte nos abocamos en aquel momento con la persona que era la responsable del área y buscamos el patrocinio, buscamos el apoyo y realmente nunca lo tuvimos, por eso el licenciado siempre se proyectó a hacer gestión. La empresa que sí nos ha apoyado desde un inicio ha sido Alba Petróleo. Alba Petróleo desde que está en el mercado ellos tienen un programa que va en el desarrollo del bien social y nosotros como municipio de Ciudad Delgado nos hemos visto muy beneficiados con el apoyo y el respaldo que ellos nos han dado. Hoy con las modalidades del Plan El Salvador Seguro el Plan Presidencial existe en los CMPB los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia y ahí sí nosotros hemos tenido un buen aporte un buen apoyo de parte del Ministerio de Justicia de parte de Injuve de parte de INDES y de Prepas son las instancias que verdaderamente a su servidor todo el 2016 le dieron apoyo en el área de deporte. Esta semana específicamente el día lunes fue el lanzamiento también de parte del INDES de las escuelas de deportes no sé si estuvo usted ahí o es parte de eso Ciudad Delgado porque hablaban de los 10 municipios más violentos del país en el marco del Plan El Salvador Seguro. Fíjese que ese es un lanzamiento de programa de Estado entonces conjuntamente el Ministerio de Justicia con INDES hicieron ese lanzamiento oficial y si nos vemos beneficiados como Ciudad Delgado porque hay ¿Qué va a significar para Ciudad Delgado ese proyecto ese programa del gobierno? Desde el año pasado desde el mes de octubre hasta diciembre tuvimos 6, 7 monitores en el área de deporte baloncesto y fútbol que ellos los pagan mensualmente se están trabajando en las comunidades ellos están haciendo un trabajo comunitario pero conjuntamente con la municipalidad en este caso hay un referente de INDES en el municipio que con su servidor nos ponemos de acuerdo y planificamos y estructuramos actividades conjuntamente Alcaldía INDES y va enfocado en ese programa que usted ve el nuevo lanzamiento que para el 2017 pretende focalizarlo más en las comunidades que usted ya mencionaba Ok y en Ciudad Delgado ¿Qué tiene organizado para este año? ¿Hacia dónde está apuntado la varita mágica en el tema del deporte? ¿Qué actividades tienen organizadas en estos momentos lo que se les viene ya encima por decir algo? Sí principalmente sin descuidar las comunidades y los centros escolares estructurar de la mejor manera nuestras seis escuelas y los profesores saben que tienen que agendar una calendarización de actividades y torneos a participar ¿verdad? Porque déjeme decirle que nuestras escuelas aparte de tener los niños durante la semana haciendo la convivencia y practicando el deporte también los motivamos los incentivamos y vamos a participar en las diferentes áreas ¿verdad? Lo que nos avecina más inmediato es el torneo de las ACFAS municipales ¿Las ACFAS? De nuestra escuela con los seis niveles del nivel uno al sexto somos parte de las ACFAS ¿Y cómo les va en esos torneos? ¿Con qué resultados han tenido? En los últimos tres años nivel uno y dos siete a ocho y ocho a nueve años somos los campeones ¿verdad? En el nivel tres cuatro hemos tenido bastante déficit y lo pensamos superar en este año y con los jóvenes de cinco y seis entre quince a dieciocho años andamos bastante aceptables pero sí saben los profesores monitores que este año deben de trabajar mejor mejorar lo que se hizo el año anterior para tener mejores éxitos y resultados deportivamente no porque a nivel de convivencia a nivel de grupo estamos muy satisfechos con el trabajo que se está haciendo porque usted decía al inicio de la entrevista que cuando el joven cumple dieciocho años sea señorita o sea caballero pues ellos ya no son parte de las escuelas municipales pero ustedes le han organizado torneos a nivel de Ciudad Delgado ¿cómo hacen para que no haya problemas ahí de tipo de violencia en esos torneos? fíjese de que su servidor por la autorización del licenciado Tomás Minero que es el alcalde y que él es el que conduce dirige y da los alineamientos que hay que hacer en el municipio hace una convocatoria general abierta para los equipos de colonias barrios comunidades de cantones Ciudad Delgado Ciudad Delgado completo y las reuniones las hacemos en el salón del consejo de reuniones los días miércoles ahí llegan los representantes ahí llegan las personas que van a tener los equipos y usted tocaba algo bien muy importante que decirle a la teleaudiencia gracias a Dios gracias a Dios por el trabajo que se ha venido haciendo territorialmente la convivencia ciudadana que hemos venido desarrollando nos ha permitido que como no tenemos un espacio adecuado y una cancha en óptimas condiciones de fútbol 11 se alquila la de Fusalmo Plaza España una cancha muy bonita ahí se alquila tiene un costo bastante elevado pero creemos y consideramos que vale la pena hacer esa inversión para el desarrollo del deporte en nuestro municipio y es a donde hacemos llegar a los equipos a participar los días domingos y verá que interesante y que bonito se pone esa competencia tanto en femenino como en masculino solo los domingos juegan ahí si los días domingos prácticamente de las 8 de la mañana que inicia el primer juego hasta muchas veces 7 de la noche que va terminando el último fíjese que interesante porque uno cuando pasa hacia el oriente por la Panamericana uno ve que la gente está jugando ahí y uno pensaría que la gente de Soyapango y es gente del Ciudad Delgado netamente de nuestro municipio como le decía anteriormente tenemos representatividad de los diferentes cantones tenemos 7 cantones en el municipio ya han participado los 7 cantones los 4 barrios populosos y diferentes comunidades y lo mejor de todo esto de que en ese momento ahí deportivamente tanto los días miércoles en las reuniones como el domingo nadie anda viendo de quién es de dónde ni de dónde venís vos no mire hacemos una actividad deportiva muy interesante muy bonita una convivencia familiar ahí llega el que gana gana el que pierde pierde toda es amistad toda es diversión siguiente miércoles nos volvemos a las reuniones se vuelve a elaborar la programación y gracias a Dios vamos desarrollándolo en una muy buena convivencia creo que eso nos ha ayudado mucho también a disminuir grandemente los índices de delincuencia en nuestro municipio que bueno eso es interesante saberlo porque es un ejemplo para todos los demás municipios a nivel nacional en el cual existe esta problemática de grupos que no dejan que otro joven llegue o jueguen entre ellos o sea eso es interesante y que bueno que lo han logrado ustedes ahí en Ciudad Delgado vamos a hacer el último corte comercial y regresamos para el cierre del programa aquí con don Wilfredo Barrera el mero mero jefe del deporte en Ciudad Delgado no nos cambien este es Norte B Canal 77 regresamos a su espacio a su espacio a la entrevista ya para el cierre de este programa se nos estaba quedando un poquito algunos escenarios que están remodelándose y otros que están construyéndose si nos hace el resumen profesor para que la gente sepa que proyectos tiene en el deporte de Ciudad Delgado no pues claro queremos comunicarle a la audiencia de que nosotros en Ciudad Delgado en este momento en la cancha futbol 11 de Colonia Santa Alegría se está haciendo una construcción de graderías al contorno de la cancha una valla perimetral para que el balón no se esté frecuentemente yendo hacia un extremo y pueda tener más fluidez en los juegos de igual manera en Guadalcanal la mejora total de la cancha baloncesto y juegos recreativos eso casi en un mismo sector Guadalcanal Santa Alegría en el otro extremo aquí en el barrio Sebastián en la colonia San Francisco la cancha conocida como el mapa de igual manera vaya a perimetral el contorno de la cancha mejora y la construcción de juegos recreativos así acá en la zona norte también en nuestro municipio en la colonia Aurora una construcción prácticamente de una cancha multifuncional futbol sala baloncesto juegos recreativos son obras que ya están en pleno desarrollo entonces eso contribuye a que nuestra niñez nuestra adolescencia nuestra juventud tenga mejores espacios de recreación más o menos cuando irán a estar terminados esos espacios ya bonitos y entregados a la gente inaugurados con fotos y todo sí según tengo entendido por el encargado de proyectos de la municipalidad que a finales de marzo esas obras han sido culminadas y entregadas a la municipalidad para que las comunidades puedan hacer uso como se debe de esos espacios y también quiero mencionar eligenciado de que en la cancha de baloncesto actualmente nuestra cancha histórica que está a un costado de la municipalidad sobre la avenida Morazán ya está avalado ya está aprobado ya los técnicos de FIDL ya llegaron a hacer las pruebas de suelo y ya andan haciendo los ajustes necesarios para la construcción de un gimnasio multifuncional en dicho lugar una obra muy bonita que creo que va a ser algo que el municipio necesita exclusivamente para baloncesto fútbol sala y voleibol una pregunta ya para cerrar este espacio y la gente en Ciudad Delgado hace ejercicio le pregunto porque yo cuando vengo hacia el canal aquí por la parte de la integración veo muchas personas que van corriendo trotando todas las mañanas Ciudad Delgado tiene esa práctica o la municipalidad tiene algún espacio algún gimnasio donde la gente pueda llegar las mañanitas a hacer sus aeróbicos si en Polideportivo de Santa Alegría en el Salón de Usos Múltiples hay dos actividades aeróbicas una por la mañana a las 7 de la mañana y una por la tarde tarde noche 7 de la noche en el Polideportivo todos los días en los dos en la mañana hay un aproximado de 50 personas adultos mayores ¿todas las mañanas? todas las mañanas de lunes a viernes y en la noche todos los que vienen con el estrés del trabajo ahí llegan a desahogarlo de igual manera en nuestra casa de la juventud que está sobre la avenida Juan Bertis dos actividades diarias de aeróbicos también en la mañana de 6 y media a 8 mucha ama de casa mucha madre de familia llega a desestresarse después de llegar a dejar los niños a los centros escolares y por la tarde de 4 y media a 5 y media igual y así sucesivamente lo seguimos queriendo implementar y si tenemos mucha actividad deportiva usted puede observar aparte de nuestras 6 escuelas tenemos aeróbicos para el adulto mayor tenemos nuestra tradicional maratón en noviembre y también en los centros educativos estamos llegando como municipalidad a hacer convivencia deportiva con todos sin excepción de ningún centro educativo en nuestro municipio ok bueno excelente trabajo el que desarrollen ustedes ahí en ese municipio yo quiero darle las gracias a don Alfredo por haber venido y este espero que muy pronto esté de nuevo por acá ya con las inauguraciones o con esos escenarios deportivos que en este momento están en desarrollo pero ya cuando estén terminados que venga por acá y conversamos sobre más deporte ahí en Ciudad Delgado no muchísimas gracias licenciado por brindarnos este espacio y comunicarle a toda la teleaudiencia que en realidad el licenciado Tomás Minero está trabajando arduamente por el mejoramiento social psicomotriz emocional educativo de la niñez la adolescencia y la juventud y no nos resta más que agradecerle como municipalidad a ustedes por este bonito espacio ya que sabemos que mucha teleaudiencia estamos convencidos de esa parte y como municipalidad le agradecemos infinitamente por brindarnos estos espacios para transmitir lo que hacemos en nuestro municipio ok gracias gracias a ustedes gracias a los amigos de la alcaldía de Ciudad Delgado por confiar en nosotros en el trabajo de todo el equipo de periodistas que laboran acá en Norte B Canal 77 pues yo me quedo por acá esta mañana los invito porque mañana día jueves tendremos maestros acá tendremos maestros vamos a analizar el inicio del año escolar con profesores con directores de diferentes centros educativos de la zona norte de San Salvador siempre a las 6.30 de la mañana acá por Norte B Canal 77 que tenga un feliz día chau m chau m chau Chau.